Quiero agradecer a los amigos de La Utopía de Vivir, estos hermosos chicos que están viajando a Latinoamérica aquí en pocos días y están filmando para llevar un poco de material y también para poner en su canal La Utopía de Vivir, lo pueden ver ahí, por supuesto que sí, está aquí, se da la flower y esto comienza para todos ustedes, claro, de esta manera, ¿eh? Hola, muy buenas a todos amigos de La Utopía de Vivir En el día de hoy tenemos un vlog muy especial Hoy vamos a estar acompañados de un gran amigo que es familia, un gran artista tanto de escenario como de arte callejero Su nombre es Sebastián Mura Él tiene bandas como Combo Carioca, muy conocida Combo Carioca, búsquenla en YouTube, en Facebook, búsquenla porque no se van a arrepentir Y bandas como Vagabunda, No Duermas, entre otras, es un gran artista, un gran amigo de la casa Y bueno, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco el día a día de trabajo de él En el tren de la línea Urquiza, compartiendo lindos momentos, compartiendo un poco de música Y bueno, espero que les guste, espero que compartan, que adhieran Y por sobre todas las cosas, que apoyen el arte callejero Que es mucho, muy importante, siempre recuérdenlo Apoyen el arte, apoyen la música, apoyen todos los emprendimientos Así que bueno, vamos al comienzo del vlog Y espero que les guste ¡Vamos! Hola, ¿todo bien? Todo bien Quiero agradecer a los amigos de La Utopía de Vivir Estos hermosos chicos que están viajando a Latinoamérica aquí en pocos días Y están filmando para llevar un poco de material Y también para poner en su canal La Utopía de Vivir, lo pueden ver ahí, por supuesto que sí Está aquí, se da la flower Y esto comienza para todos ustedes, claro De esta manera, ¿eh? Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas No vistas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Quiero cuidarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto en lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Por el que jamás a mí supiste valorarme Te vas a recordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Por el que un amor así tan fácil no se olvida Y nadie podrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Por el que un amor así tan fácil no se olvida Y nadie podrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Fuerte el aplauso Fuerte ese aplauso Sí, claro que sí Un buen día para toda la gente Nada de caritas tristes Amigos ni cuñadas con mal humor Música, alegría y buena onda Que sigues a la que digo Esa canción que puebla los sentidos Vuela hoy para llegar a ti No puedo asegurarte nada en el viaje Solo que hace más de mi parte Lo tuve todo cuando yo tuve tu amor Es cierto que también he sido precadero Pero marchar de amor solo por no estaré olvido Y cuando ya en la noche me nombro en silencio Pienso en lo que fuimos Y aunque ya no tengo Buscar excusas para nuestro adiós Tu alma y mi alma solo un sueño son El lleno de la noche y las estrellas Hermosas, Dios, Dios, Dios Tu alma y mi alma solo un sueño son El lleno de la noche y las estrellas Hermosas, Dios, Dios, Dios Tu alma y mi alma solo un sueño son El lleno de la noche y las estrellas Hermosas, Dios, Dios, Dios Tu alma y mi alma solo un sueño son El lleno de la noche y las estrellas Hermosas, Dios, Dios, Dios Muchísimas gracias amigos Muchísimas gracias para todos los amigos Gracias a la gente de Metro Vidas también Para los amigos de la Utopía de Vivir que nos invitan Un buen día para todos Somos los brillos del swing Saludos para la gente de Utopía de Vivir Vamos a... Yo tengo una piecita musical Titulada... La cantina de Star Wars Y vamos con esa... Maestro... Tres... Dos... Tres... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con Juan, con los músicos que nos acompañaron durante todo el día en el Tren Urquiza Haciendo un poco de música, compartiendo arte Después grabamos un video en la casita de Juan Con el compañero Los Grillos del Swim Lo van a ver en Facebook, lo van a ver en Youtube Así que unas palabritas chicos que quieran compartir Bueno, gracias a todos por la buena onda como siempre Sigamos apoyando a la Utopía de Vivir Estamos ahí, ahí lo meten en el canal Se suscriben, amigos, saludos desde el Tren para todos Bueno, como ya dijo acá nuestro querido Seba Mura Bueno, nos pueden buscar por las redes Siempre muy agradecido a la Utopía de Vivir Búsquennos Y como siempre recordando que el arte callejero no es delito No lo fue ni lo será jamás Es simplemente un sostén de cada nación Para que no se vaya más a pique a nivel cultural de cada país Y es lo que hace el artista callejero puntualmente Más allá de brindar un momento cultural en ese pequeño espacio que lo hace Sin lugar a dudas, para todos los amigos Ya sepan que pueden encontrarnos en el tren Urquiza En todas las mañanas, en todas las tardes Siempre estaremos tocando ahí Juan Plu, Sebastián Mura Los saludan a la Utopía de Vivir Gracias, gracias amigos, gracias Cris Bueno chicos, muchísimas gracias por todo Así que esto fue todo por hoy Y los vemos la próxima Hasta la próxima, chau